Hola a todos, pues aquí tengo el Doogee de 256 GB de espacio, 16 GB de RAM, que son 6 más 10 GB de memoria estática que se puede transformar en dinámica. Hablamos del Blade 10 Pro. Ojito que no es el último de Doogee. Ya tengo aquí de hecho el Blade 10 Ultra que os enseñaré posteriormente, pero vamos a analizar primero este Doogee Blade 10 Pro. Bueno, en la caja viene el cargador, que es un cargador de 10W, no tiene una carga muy rápida, pero bueno, es un cargador normalito, suficiente para todos los móviles. Aquí tenemos el cable USB-A o USB-C y un manual de uso, que bueno, tampoco es que haya mucho misterio, porque al fin y al cabo es un móvil Android. Pero bueno, el caso es que es un móvil rugerizado, un móvil que tiene una cámara bastante decente para ser rugerizado. Ya sabéis que estos móviles, generalmente la cámara es lo que más pecan. La trasera es bastante elegante, me gusta porque no es un móvil muy grueso, como veis es un móvil bastante finito, y toda la protección que tienen los móviles rugerizados, tanto en los laterales como en la parte del puerto de carga. Si os fijáis aquí, en la parte del puerto de carga que se puede cerrar completamente, veis, aquí es bastante sutil. La parte de la SIM también, el altavoz. Aquí en el lateral tenemos el botón de encendido y el botón, perdón, el botón personalizable. La parte de la SIM, que se abre con la uña o con algo plano y fino. La parte superior está lisa y aquí sí que tenemos el volumen y el de encendido. El hecho de que tenga esos tornillos, pues le da un aspecto bastante sofisticado, parece un transformer, pero bueno, lo importante es saber que estamos hablando de un móvil rugerizado, un móvil que puede caerse a un metro y medio en cemento y no le va a pasar nada y que además tiene unas cámaras, como decía, bastante decentes y os enseñaré los ejemplos que he realizado para que comprobéis que para un móvil de esta categoría, de este precio, realmente tiene una calidad más que aceptable. En la parte frontal tenemos, lógicamente, la capa de protección transparente, aquí tenemos el selfie, la cámara selfie, justo en el medio y en la parte inferior, bueno, pues aquí sí que se ensucia un poquillo, pero no hay nada de golpes, de resistente en pantalla también. A la hora de encenderlo, pues tenemos, de momento no le he puesto ninguna SIM, pues le pongo aquí el sistema de protección básico y qué es lo que tenemos, en lo que se refiere a sistema operativo personalizable, porque ya sabéis que es un Android, pero bueno, Android puede significar muchas cosas, así que primero os voy a enseñar en la parte de ajustes datos relacionados con las características del software. Vamos aquí a la parte inferior, donde pone información del teléfono y en esa parte tenemos, por un lado, el hecho de que puede tener dos SIMs, como veis aquí, que de momento no he emitido ninguna, es el modelo, el Blade 10 Pro, la RAM, que son 6 más 10, la versión de Android es la 14, importante tenerlos en cuenta, dirección, Mac, las direcciones Bluetooth, número de compilación, etc. En lo que se refiere al Smart Key es la posibilidad de personalizar el botón aquel que os he comentado de aquí de la izquierda, este botón de aquí, podemos personalizarlo en cualquier momento con esta opción. Y así lo hacemos, Smart Key, le podemos decir que apretando una vez abra la cámara, que apretando dos veces realice cualquier opción de estos, como por ejemplo poner la linterna o abrir la cámara de bajo el agua o hacer simplemente un screenshot o que abra aplicaciones específicas. Aquí le puedo decir que abra cualquiera de las aplicaciones que tengo instaladas. Y si pulso sin soltar, también le puedo pedir que realice las mismas acciones. Es decir, que tengo tres acciones posibles para este botón lateral, con un clic, un doble clic y un clic largo. Si nos vamos a la parte de sistema, pues tenemos lo típico de Android. Aquí no hay absolutamente ninguna personalización, copia de seguridad, actualización del Android 14 en el caso de que así lo requiera, que ya está actualizado, no hay mucho que hacer. Después tenemos encima del sistema la parte de Google, bienestar digital, contraseña, seguridad, ubicación, accesibilidad. Y la parte de controles inteligentes, tenemos la posibilidad de levantar el teléfono para consultarlo o moverlo para realizar acciones inteligentes en algunas apps, como por ejemplo respuesta fácil, que al acercarlo a la oreja se responden llamadas, el timbre fácil, silenciar llamadas. Pero bueno, esto es de Android, esto no es nada específico del 2G. Aquí tenemos la expansión de RAM, que es lo que llama la atención, porque si son 6 más 10, le digo que esos 6 más 10 los utilice siempre, que haya una expansión, y le puedo especificar cuánta expansión deseo, pues que una expansión de 6, de 8 o de 10. Cuando lo activo o lo cambio, pues tendría que reiniciar el móvil para que se adapte. En este caso, como veis, es la suma de la RAM y la ROM que yo le especifique, por eso en este momento tiene 16 GB. En lo que se refiere a almacenamiento, tiene 220 GB. La batería aguanta bastante. Por ejemplo, me fui hasta casi Valencia con el Google Maps encendido desde Barcelona. Y de Barcelona a Valencia con el Google Maps en brillo máximo, llegué con un 2%. Es decir, aguantó del tirón sin necesidad de cargarlo. Notificaciones, aplicaciones, dispositivos conectados, redes wifi. Como veis, en la parte de ajustes no tenemos muchos cambios, quitando la personalización del botón lateral. Los cambios, las personalizaciones adecuadas a este móvil, las tenemos más en esas aplicaciones típicas que hay, en las aplicaciones en los teléfonos rujerizados, que nos dan la posibilidad de acceder a linternas o acceder a plataformas que nos ayuden a tener una brújula y a utilizar el móvil de una forma más inteligente si estamos perdidos en el bosque, por decir algo. El caso es que el móvil en sí tiene una batería que no es extremadamente sorprendente. Me he encontrado con móviles rujerizados con una batería más potente. La parte de sistema operativo sí que me ha gustado. Y en la parte de cámara, y es donde aquí sí que llama más la atención, sí que me he encontrado con calidad de contenido que es superior a otros móviles de esta categoría. Por ejemplo, si me subo a la azotea del Palahuel, pues consigo hacer fotos con esta resolución, que es algo que en un móvil rujerizado es bastante difícil de conseguir. Estas fotos os las dejaré en los comentarios del vídeo de YouTube para que podáis acceder a ellas y ver su calidad haciendo zoom desde vuestro dispositivo. Como veis, el posprocesado no es extremadamente grande. Es un posprocesado normalillo. Tiene herramientas de inteligencia artificial relativamente básicas. No son tampoco que llame mucho la atención. Pero los colores son bastante naturales. No parece dibujo todo lo que estoy haciendo. Cuando hay luces sí que se nota que aquí hay una saturación que no suele ocurrir en móviles de gama más alta. Pero bueno, las fotos, como os he dicho, os las mostraré después. Ahora os voy a enseñar lo que es la interfaz de la cámara. Para ver la interfaz de la cámara, pues simplemente abro la aplicación cámara, veo la parte de automático y como veis no tiene zoom. Es decir, no hay ninguna opción para ponerle zoom 1, zoom 2, zoom 3. Simplemente en la parte superior tengo el HDR, los filtros y la configuración básica, pues de dónde lo guardo, si quiero que haga sonido o no la cámara, la calidad de la imagen si es súper fina o no, el tamaño, si lo quiero 4.3 o lo quiero 1.1, ahí dependiendo de cómo lo erija, ocupa más y menos. Si quiero una marca de agua, bueno, configuraciones de cámara no llaman mucho la atención. En ultra resolución aquí sí que llama la atención porque estamos utilizando el poder máximo de la cámara de la que estamos hablando. Es decir, en alta resolución podemos utilizar los 50 megas que tiene, pero sin posibilidad de hacer zoom. En vídeo tampoco tengo posibilidad de hacer zoom y en más solamente tengo tres opciones, incluyendo lógicamente la captura de código QR y la vista nocturna. Si nos vamos a la parte de manual, aquí pues sí que tengo las opciones de todo Android que hay actualmente, que es modificar el tiempo de exposición, el ISO, el tipo de luz. La posición de vertical me permite ajustar la apertura de 0.95 a 0.16 para que pueda hacer fondos más borrosos o menos. Y tengo una opción de panorámica para poder realizar las fotos largas horizontales sin ningún tipo de problema. Es decir, como veis, la interfaz de la cámara no es que llame mucho la atención, pero lo que sí que llama la atención, y aquí sí que os lo voy a mostrar en la galería, todas estas fotos las he ido haciendo durante los últimos días con este móvil, con el Blade 10 Pro, y hay algunos casos, por ejemplo aquí, donde se puede ver cómo puedo realizar la misma foto con diferentes estilos de iluminación. Y cuando hago zoom en dicha foto, veo que no hay un posprocesado que haga parecer que hay dibujo, simplemente se pixela, pero no procesa con inteligencia artificial el resultado para que salga artificial, que es lo que pecan muchas cámaras. Si vamos a zonas más oscuras, como por ejemplo unas cuadras de antiguos caballos del sótano del Palahuel, vemos que con menos exposición queda más oscura, con más exposición queda más brillante, pero si hago el zoom de los ladrillos no decepciona en ese sentido. De esa misma manera, bueno, pues en los selfies, en lo que es la parte de textura, tampoco ha decepcionado bastante, es decir, la cámara selfie es bastante decente. Aquí podemos ver un ejemplo, la piel sigue mostrándose natural, se ven los poros, se ven los pelos, y no hay ningún tipo de posprocesado extremo en ese sentido. Pero bueno, prefiero que lo analicéis vosotros mismos cuando tengáis las fotos delante de vosotros. La parte de captura de imágenes también lo hace a la perfección. Aquí he realizado algunas fotos de impresiones, de fotos de impresión 3D, para verificar la parte de colores, y no hay saturación a ningún tipo de luz, y puedo hacer zooms perfectamente. Es decir, me llama mucho la atención que esta cámara sea capaz de realizar ese tipo de acciones. Y nos vamos a los vídeos. Los vídeos sí que pegan poco. Como veis los frames parecen que están un poco congelados. No me ha gustado como hace los vídeos esta cámara, y además pixela bastante el resultado. El vídeo no se mueve de forma natural, no se mueve de forma fluida, ni por la noche, ni por el día. Fijaos que aquí estamos hablando del resultado con más luz, y el resultado continúa siendo bastante deficiente. Con lo cual, aunque las fotos sí que las apruebo, en los vídeos no puedo decir lo mismo. Bueno, pues así tenéis este móvil. Este móvil que os dejaré abajo en el enlace de la descripción, el Blade 10 Pro. Y esperando ahora a que llegue el Blade 10 Ultra, que lo tengo, bueno, de hecho lo tengo aquí ya, como podéis ver, para que podáis compararlo con esto. A esa simple vista lo que llama la atención es muchísima más memoria RAM. Pero si tenéis la necesidad de comprar un móvil rujerizado que sea económico, y que tenga fotos diurnas decentes, y no realizáis muchos vídeos, ni tenéis mucho problema con que los vídeos sean de una calidad relativamente mala, no es un móvil que deje de recomendar. Lo dicho, os dejo en los comentarios más detalles sobre este dispositivo. Gracias. 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 Gracias.